Música Un milagro Y todos los materiales reveladores que acumulemos allá Nos los llevamos en un operativo relámpago el último día ¿Aresgarlo todo en un solo día? ¿Semejante trasteo? Eso es una locura, Jacinto Yo propongo múltiples trasteos nocturnos Carajo, justo los trasteos nocturnos están prohibidos por la ley Ante todo discreción no es justo Cuanto más trasteos, más riesgo Milagro Doctor Romero, un milagro Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre ¿Y aquí qué pasó? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús No, ninguna Solo que si se nos convierte la casa en un sitio de peregrinación nos vamos todos para el carajo Eso es solo una mancha, nada más tuvedad Nada de eso Este es un mensaje para mí Y está muy claro Mi Dios me manda a su Santísima Madre Para contestar una pregunta El Señor no quiere que yo me vaya de esta casa Mi Ciatrina, yo quisiera recomendar la mayor discreción Este fenómeno, así como las cosas que tienen que ver con nuestro plan Deben quedar entre nosotros Nadie debe saberlo por ahora Pero yo tengo que decírselo a mi confesor Seguiré haciendo un secreto Bueno, no se me ha querido Está bien, cuénteselo al fraile De rodillas De rodillas todos Madre mía Que estás en los cielos Es por eso que los colombianos Es por eso que nos Vean, ya nos cortaron la luz para siempre Esto es una trompeta Pero compañero, esto es humana Sigán Sigan adelante Na lo mejor Esto es como para no creer. Creer es poder. Padre, rezamos. Ahorita cuando acabemos. Ahorita cuando acabemos. Ahorita cuando acabemos.